Salón a todos, que el Eterno les bendiga de una manera especial. Hoy te quiero, bendito sea el nombre del Señor, acelerar para que pueda obtener tus bendiciones. Voy a hacer un ejemplo. Cuando tú estés enfermo, o en una dieta, o quieres, bendito Dios, lograr algo médicamente, hasta que tú no terminas la pastilla, tú no tienes los resultados. Cuando tú estás, bendito Dios, estudiando, y te dicen que hay un examen, tienes que estudiar, tú no sueltas el estudio hasta que no pase el examen, te vas a estudiar. Pero te estoy hablando, bendito Dios, en sentido, bendito Dios, cuando quieres lograr algo, un objetivo, cuando quieres que el Señor te bendiga. En esta hora, bendito Dios, te quiero decir, insiste, persiste y resiste en la oración y en el ayuno, que es, bendito Dios, la llave para tú obtener todas las respuestas a eso que tú necesitas. No suelte la oración, no suelte el ayuno, como dice el Señor en su palabra, en Mateo 7. Si llora en secreto y ayuno en secreto, te lo voy a manifestar en público. Así que persiste, insiste en la oración.